PULTATA, QUEMAR Yo quemo Tú quemas Él quema Nosotros quemamos Vosotros quemáis Ellos queman SHITA, DESCANSAR Yo descanso Tú descansas Él descansa Nosotros descansamos Vosotros descansáis Ellos descansan GINJANGEL PULTATA, RELAJAR Yo me relajo Tú te relajas Él se relaja Nosotros nos relajamos Vosotros os relajáis Ellos se relajan SACWAHADA DISCULPAR Yo disculpo Tú disculpas Él disculpa Nosotros disculpa Nosotros disculpamos Vosotros disculpáis Ellos disculpan MEU KAMSAHADA APRECIAR APRECIAR TÚ APRECIAS TÚ APRECIAS Él soporta Él soporta Nosotros soportamos Nosotros soportamos Vosotros soportáis Ellos soportan CHUCHUCHADA CONTINUAR CONTINUAR Yo continúo TÚ CONTINUAS Él continúa Nosotros continuamos Nosotros continuamos Vosotros continuáis Ellos continúan TÚ APRECIAS TÚ APRECIAS